En un operativo conjunto realizado por Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de 21 personas en Bucaramanga y Piedecuesta, acusadas de graves violaciones de derechos humanos. Según las investigaciones, estas personas habrían utilizado fundaciones de rehabilitación como fachadas para cometer delitos como tortura, abuso sexual, homicidio y secuestro, afectando principalmente a personas en estado de vulnerabilidad. Las fundaciones, que supuestamente ofrecían servicios de rehabilitación para consumidores de drogas y personas con enfermedades psiquiátricas, operaban desde 2013 bajo condiciones deplorables. Los internos, según detalles de estas investigaciones, eran drogados sin control médico, torturados y sometidos a castigos físicos inhumanos. La investigación también reveló que los detenidos formaban parte de una red que sistemáticamente privaba de libertad a sus víctimas, quienes eran mantenidas en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Durante las últimas horas se logró la captura de 21 integrantes del grupo de delincuencia organizado denominado Casa de la Tortura. Este trabajo, tras un año de investigación de inteligencia, de judicialización, se logra ya que estaban utilizando la fachada de ocho fundaciones en el área metropolitana de Bucaramanga, donde estaban desarrollando delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición forzada, tortuda, acceso carnal violento y tráfico de superfacientes. El caso adquirió relevancia en el año 2021 tras el asesinato de Abraham Josué Chía Robles, un joven de 27 años que fue golpeado y asfixiado en una de las fundaciones. Su muerte desató una inspección por parte de la Alcaldía de Bucaramanga, que destapó años de abusos y negligencias en al menos ocho centros. El desarrollo de esta operación, combinada por el Grupo Gabla Santander, el Cuerpo Técnico de Investigación, la Fiscalía General y el Batallón Caldas reanuda todos los esfuerzos que se están haciendo para garantizar la protección de la población santandereana y colombiana en el marco de la Acción Unificada del Estado. Denuncie Línea 147 Grupo Gabla Santander para garantizar la tranquilidad del pueblo colombiano. Los 21 capturados enfrentarán cargos por concierto para delinquir, secuestro, desaparición forzada, homicidio, tortura, acceso carnal violento y tráfico de estupefacientes. Las autoridades clausuraron varias de las fundaciones implicadas en los hechos.